Yo soy de Juan Abarto, un diálogo, ella toma protesta mañana como gobernadora, creo que es prensa histórica, de Guanajuato tendrá una gobernadora por primera vez, Dígico Caballo, tendrá que terminar la presidenta de la República, y yo como lo manifesté en la campaña presidencial, pues tengo una actitud propositiva y de conclusión, creo que es lo que debe decir, porque los ciudadanos por un lado la tibeta, pero también la claridad para tener alternativas, Guanajuato tiene muchas áreas de continuidad, tiene una gran historia, un gran legado, creo que la gobernadora tiene una gran oportunidad de hacer efectivo lo que en campaña ya se comprometió, de generar nuevos proyectos, de generar cambios importantes para el Estado, de nuestra parte social, de nuestra parte social, de nuestra parte de la seguridad, y nosotros pues siempre le desharemos bien a Guanajuato, que es un Estado que además estoy muy agradecido, también es una votación histórica para poder nosotros sernos guayos y guayos y guayos y guayos y guayos, y por lo menos con el sol, con el guayos y guayos, con los sectores sociales que nos respaldaron sin dinero, en medio de esta situación compleja, y que tenemos este crecimiento histórico que hoy trae a Andrés y a Rosario, al Congreso de los Estados Unidos de Guanajuato, a la alcaldesa de la alcaldesa de la alcaldesa, y por supuesto que vamos a venir siempre un diálogo de respeto, y en el izquierdo no se cumplir para Guanajuato y para México. Si estuvimos con Lidia al trazar la ruta de la circulación legislativa, son los votos importantes, por ejemplo, para el movimiento del fiscal, no hemos avanzado en temas particulares, es una persona a la que yo, más allá de cuestiones partidistas, me parece muy interesante que haya construido una trayectoria de crecimiento político hasta todo tiempo, de su relación que esperemos que sea constructiva, pero no avanzamos, además yo voy a ser muy respetuoso de mis compañeras, de mis compañeros en Guanajuato, de los liderazgos, tenemos un gran referente aquí con los diputados, pero también con Yurma Rocha, que es la cercada nacional, y las decisiones locales las habríamos de platicar, pero siempre con un profundo respeto a lo que aquí se dirige. Nosotros tenemos un mandato muy distinto, la gente que votó por Mauricio, la gente que no votó ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Moreno, y eso lo tenemos que hacer valer con sensibilidad, con honestidad y con apego a causas. Nosotros lo que entendemos es causas más allá de personas. Lo que necesita Guanajuato no es una nueva persona en la fiscalía, no es un asunto de personas, es un nuevo modelo de gestión de la justicia como a nivel nacional, que lamentablemente no se dará con la mal llamada reforma de judiciales, pero lo que necesitamos es enfocarnos en esas propuestas, en este modelo alternativo que nosotros hemos plagiado, en que se ha instrumentado en los últimos años en el Estado y en el país, y ojalá que haya una construcción de ese modelo de pacificación, que la verdad en el Estado se merece, en el país en el país. Yo soy de los que piensan que siempre se debe dar el beneficio de la duda a un gobierno, y dicen, sean de la gobernadora, sean de la presidenta, se debe dar el beneficio de la duda en ese terreno del nombramiento de sus funcionarios. Lo que creo que se debe improvisar es la discusión del modelo, del modelo de justicia, del modelo de seguridad, que es un momento feliz, y mi noción por Felipe Calderón, cuando al tiempo lo recuerda a Moreira, que recibe el gobierno de un gobierno de un hecho de lo basado, en la militarización, en el progreso, y con el culitismo, que son falsas salidas, un problema de justicia y de seguridad. Y es lo que creo que Movimiento Ciudadano, como ha hecho en el Congreso, está habiendo ahorita la discusión en la madrugada, con el senador Díaz de Carpeñera, con los demás senadores y senadores, ha hecho muy bien ser congruente, ser firme de la defensa lunar, y ser alternativa para la seguridad y para la justicia en México, y eso creo que es lo que debemos seguir haciendo, a nivel federal y a nivel local, justamente en este tipo de... Respecto a esta reforma de la Guardia Nacional, ¿cuál es tu opinión? que va a perpetuar un modelo fallido, este sexenio va a cerrar con 200.000 homicidios, se habló mucho tiempo, durante muchos años de los muertos de Felipe Calderón, y la verdad es que ahora tenemos medio millón de personas que han sido asesinadas en tres sexenios, con este modelo, con esta estrategia de seguridad, basada en la militarización, basada en el punitivismo, y basada en el prohibicionismo. Creo que el país debe de tener la inteligencia de disumir ese modelo, y de plantear una alternativa civil, de justicia cotidiana, de justicia desde lo municipal, desde lo local de profesionalización de las policías, de apoyo a las policías locales, de una visión mucho más centrada en la justicia alternativa, en la justicia transicional, de los derechos que tienen las víctimas, y creo que no es hacia allá, hacia donde se está avanzando, es contraproducente, pero estamos por conmemorar 10 años de la desaparición, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno, lejos de hacer justicia, lejos de haber alcanzado una verdad que se paga a las víctimas, profundiza la militarización, creo que es muy grave, y algo que el país va a lamentar. Juan Pablo es un perfil de primer nivel, de los perfiles más importantes que tenemos a nivel nacional, es un activista reconocido internacionalmente, por su trabajo en materia de derechos humanos y de inclusión, yo le he hecho la invitación a Juan Pablo, para construir un equipo nacional, que pueda darle seguimiento a lo que ella hizo en León, pero que eso no signifique que él deje el lugar que se ha ganado, porque yo creo que uno de los principales sectores políticos de León, León es una ciudad que ha tenido un crecimiento urbano, metropolitano, muy grande, pero que no ha sido un crecimiento con identidad, con inclusión, en todas las dimensiones, transporte público, agua, derechos humanos, creo que Juan Pablo ha sido la voz de esa necesidad que se tiene en León, yo espero que siga con su trabajo, además de todos sus organismos, y para mí es uno de los referentes del movimiento, como lo son Sandra y Rodrigo, como lo de Churma Rocha, como lo de Juan Pablo Delgado, como ellos en Regidoras, en Guanajuato, como su nombre es un amigo, que también fue parte de la campaña presidencial de San Juan, y que yo en Guanajuato, por eso me siento como en casa, tenemos un gran equipo unitario, como lo será, deciré, deciré diputada local, que ahora pasa a ser un regidor de Macapuza, en el de Juanacuato, una ciudad más grande de Juanacuato, acá en la capital, y estamos muy contentos con ese gran equipo que tenemos en el gobierno de Juanacuato, que creo que va a seguir dando resultados. ¿Cómo sería este equipo? Sí, ya que aquí estemos presentes los temas nacionales, creo que también el Condicado Nacional, Dante Delgado, le ha hecho una invitación, que ocupamos aparte, digamos, de los órganos nacionales de dirección política, de la comunidad y de la ciudad, él es un mismo reconocido nacional e internacionalmente, pero creo que también tiene que seguir siendo el referente de nuestro movimiento. Para mí es comunitario seguir viniendo, porque es un estado que nos dio una votación histórica, que es un mundo muy grande, pero además, yo tengo mucho sentido de pertenencia, pues yo creo que todos los municipios son importantes en Irán, por supuesto, León es una de las instituciones más importantes del país, y yo diría que para mí será una de las posibilidades en los próximos años de que nos creamos en León, pero gobernar los municipios como el Pueblazá, como el León, que se repite un gobierno como el gobierno ciudadano, también es una responsabilidad, y creo que cada municipio, en el ámbito de su tamaño, de sus responsabilidades, tiene los familiares, tiene los retos, no somos ajenos a lo que ha venido ocurriendo en una ciudad tan importante como el Celal, en materia de seguridad, no somos ajenos a la realidad que tiene el Estado de Guanajuato en cada uno de sus municipios, y creo que todos los municipios merecen una atención en función de su capacidad, pero para mí León, le diría que forman parte de la prioridad desde los próximos años, y por eso lo que comentaba con Juan Pablo va a ser un poco. Gracias. Gracias. Le daría para que me dices un gobierno que todavía se pueden dar ese tipo de encuentros con la mayor de las amabilidades, y de las competencias, y de los buenos deseos para lo que será su administración. No, se dio por un mucho interés, hay una afinidad. ¿Esto habla de una alianza que genera? ¿Generacional? Pertenecemos a la misma generación, y los dos nos hemos construido una carrera política desde abajo. Yo también fui asesor parlamentario, yo también fui legislador local, y sé lo que significa más para ella, porque para mí incluso, porque para una mujer es el doble de difícil lograr lo que haya logrado, eso independientemente de temas partidistas, siempre hay que saber qué reconocer. ¿Esto estaríamos hablando de un posible acercamiento de la condición con el partido de Guanajuato? No, nosotros tenemos que tener una postura muy clara, y creo que Guanajuato busca un cambio, porque Guanajuato, la continuidad de los gobiernos panistas está cumpliendo un ciclo, y nosotros vamos a hacer una alternativa distinta. No, 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 no es en ese tenor, el diálogo, y siempre será respetuoso, pero diferenciando los ámbitos diferentes. No, de ninguna manera, nosotros somos muy críticos del fiscal, celebro mucho la gran actividad que tuvimos, que tuvimos la noche como diputada local, que tuvo nuestra diligencia, fuimos muy críticos de la política de seguridad de los últimos años de Guanajuato, del interior, y eso no va a modificarse, si no hay una rectificación del modelo. Creo que hay que diferenciar los ámbitos de competencia, hay que tener una capacidad para hacer política desde el respeto, desde la generosidad, desde la construcción y competitividad, pero también no renunciar a que cada uno tenemos convicciones, tenemos ideas, y además a que yo estoy muy reconocido y muy contento con la postura que se ha tenido aquí en los locales. Yo me siento muy identificado con lo que ha planteado Yulma como diputada, como candidata a gobernadora, como delegada, y con lo que ha planteado Rodrigo como dirigente y como diputado local ahora, junto con Sandra, Juan Pablo. Me siento muy bien con esa postura, y es la postura que yo tengo de la vida pública de Guanajuato. Muchas gracias.